La apelación presentada por el Ministerio Público para revertir el fallo que absorbió el año pasado al expresidente Alfonso Portillo y dos de sus exministros por un desvío millonario será conocida hasta el 2013. La sala tercera de apelaciones tiene previsto realizar una audiencia para conocer un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la sentencia absolutoria por el delito de peculado al presidente Alfonso Portillo hasta el próximo año. A pesar que la sala será integrada por dos nuevos jueces, el 28 de presente mes se confirmó que será hasta el 2013 que la acción legal sea conocida, ya que existen demasiados expedientes que deben conocerse. Cabe recordar que el tribunal undécimo de sentencia absorbió el 9 de mayo del 2011 al exmandatario Alfonso Portillo junto a los exministros Eduardo Arevalo Llax y Manuel Maza de Defensa y Finanza respectivamente del delito de peculado por la malversación de 120 millones de quetzales. Selva Industrial, Azteca Noticias.